¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Permiso! ¡Aquel manzano ya no floreció! ¡Y fue tal vez por su vejez! ¡Mato! ¡Ay, Rosario no estará ahí! ¡Pare la mano! ¿Qué le hizo? ¡Esto! ¡Oh! ¡Pero qué le hacen el compañero! ¡Bajemos para el otro bar! Uno busca lleno de esperanza Que no lo bañen de pollos Como a Ruggeri en la cancha Vieja, recién se nos rompió el termo Cayó encima la pelota del penal que roba el Hermo Marce, si estás triste por tu equipo Haceme caso y escúchame Llaman a los perros del ciclón Todos para el Festival de Cannes Suerte que hoy no hacemos Golden Rocket Porque vos imaginate si lo dirigieras su A No pide para nafta y no salía Bajar para empujar Te videro en la venganza Y creo que no le erro Si quieres ser como estalones ¡Escuchá, Diego! Tendrías que hacer fierros Yo te quiero ser sincero Si pensás sos el primero Que a la Novoa se avanza Te aviso, llegaste tarde Los trichizos de Franchela De 9 a 10 se la danzan En serio, yo no sabía Que a estos dos ya no los soporto Pues cantan como los Con la carrera actoral Yo con el tiempo Llegué a sentir Que si se llegan a mi bar En Canadá Vamos a ir ¡Guardia! 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 Gracias por ver el video.